No te lo dijo ¿Ayer? ¿Cuánto tiempo? Yo no sé qué día que vamos Pero bueno, ya estuvimos ahí ¿No te lo dijo? No, no te lo dijo ¿No? No te lo dijo Bueno, pues ahí estuvimos Soy, ¿cómo vas a esto? Gracias Oye, ¿y me voy a grabar bien? Sí, sí Quiero que diga algo ¿Cómo? Quiero que diga algo Pero mira Oye, yo ando a un poco mal A ver si me habla, ¿no? ¿Cómo? A ver si me habla Si, 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 si Si me llamé, por favor ¿Parte? Chao Gracias bien, chao Ok